Música El Disho Merchandising es una especialización que te permite trabajar en todo lo referido a puntos de venta, módulos, displays, vitrinas, todo espacio en el que hay una relación entre un producto y el consumidor. Está vinculado a profesionales desde arquitectura de interiores, diseño, branding, publicidad y marketing. Tu luz es una escuela que es la tendencia desde hace 30 años en lo que a diseño se refiere. Y por qué no hacerlo aquí, donde tienes profesionales que están en el campo trabajando y te van a brindar una experiencia completamente diferente a cualquier otro lugar. Por sus herramientas, dinámica y porque el día a día refiere a lo que te están enseñando.